Este domingo 22 de agosto se jugarán las semifinales de la Copa Betplay de minifútbol, la cual se desarrolla en la cancha Polipolvo. Este domingo todos están cordialmente invitados a estas grandes semifinales que se enfrentarán a partir desde las 3 de la tarde. Tenemos el equipo de Leones, que es bien conocido como la 49, se enfrentará a Nicos, que es el equipo deportivo Pereira. A segunda hora, que es a las 4 y media, tenemos el partido entre el Combo Arenca, que es Unión Magdalena, versus Construcciones Jaiber, que es el equipo de Barranquilla. Eso es en cuanto a la Copa, que nosotros tenemos conocidos como los equipos de la B. Dos compromisos que se darán los clasificados a la gran final de este torneo de la Comuna 7. Y en la A, que es la Liga, tenemos lindos partidos. A las 6 de la tarde, Atlético Nacional, que es conocido como Zarzal, se enfrentará a Envigado, que son los TTS. Y a última hora, a las 7 y 30, Bucaramanga, que son los de Termogalán, se enfrentarán a Miraflores, el equipo de Millonarios, o bien conocido como Refres Sistemas o el Combo de Peri. De igual forma, en la Polipolvo se disputa la Liga Bet Play de Minifútbol, la cual también entrega a los dos equipos que disputarán la final. El día sábado, también queremos extenderle la invitación en la cancha a la Polipolvo. Estaremos jugando los cuartos de final de nuestro torneo femenino, porque también apoyamos el deporte del fútbol femenino aquí en nuestra ciudad, donde nos hemos encontrado grandes jugadoras muy talentosas y muy habilidosas que nos han regalado lindos goles. Y el sábado no será la sesión, así que no lo puedan perder. Todos los invitamos a partir de las 4 de la tarde, todos están cordialmente invitados allá a la Polipolvo para que puedan ver estos lindos encuentros deportivos que es entre las mujeres. La programación del domingo iniciará a partir de las 3 de la tarde. Desde ya, todos invitados.